¿Qué tal campeones? Espero que estén pasando un excelentísimo día mis panas. Lo que vamos a ver a continuación es un gameplay de una sala privada en Alcatraz donde estuve jugando con seguidores en directo. ¿Y podrías creer que logré llevarme la victoria con 20 kills sin morir ni una sola vez? Sí, eso fue lo que pasó. Mejor no te cuento más y te invito a que veas esta épica partida con un final muy intenso. Deja tu like, suscríbete activando la campanita y lo más importante, disfruta y comparte este pedazo de video con los panas. Vamos allá. No, 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 no. Uy, este loco pegó duro. Así como tus palitos, loco. Coño, nos perdió dos. Aquí viene un... No, se me descargó el arma, loco. o no pues no jugaba a ir nada más ay mi madre que fue bro ay dios no puede ser bro estoy pagando la rechera con estos muchachos se esta volviendo salvaje el diablo no me antoque ahí viene uno tan bravo tan bravo tan bravo bajé a uno aquí viene uno nueve kills nada más estamos pagando la rabia con los ay mi madre no que manera de morir donde esta el men este campeando arriba este 11 kills No he muerto 11 kills Y no he muerto Wey Muy concentración Que feo morir así Que feo morir así Si te asoma Te reventamos Se fue Están todos aquí Loco Me voy Vámonos Vamos a ver que es lo que vamos a hacer aquí Ojalá que no me vean Ven Vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! La KRM lo es todo ahorita ¿Dónde está? ¡No! Ya valió madre Un gozo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Van a llegar todos! ¡Van a llegar todos! ¡Van a llegar todos aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!